¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Mario y Luigi Dream Team Bros! Y bueno, en el último episodio nos quedamos tras perseguir al gruñón, ¿no? Que tenía una almohada que no nos quiso dar. Y bueno, ya de paso estábamos consiguiendo lo que son las piezas de ataque. Nos quedaban 5, así que vamos a seguir. ¡Yep! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Yep! ¡Pimba! ¡Ahí, ahí! ¡Perfecto! Así empezamos haciendo daño inicial. ¡Yep! ¡Cinco de daño! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡No! Le hemos despertado. Igual hay que esperar un poquito... ¡Uy! ¡Contraataque! ¡Buah! Le hemos quitado 10 de contraataque. No está nada mal el daño de Mario. ¡Yep! ¡Pimba! ¡19! ¡Nueve! ¡Perfecto! ¡Vamos, Mario! ¡Excelente! ¡11! Mario... Luigi, que diga, no quita tampoco nada. Mal, eh. Hace bastante daño, aunque Mario tiene mucho más. Pero Luigi, por el contrario, aguanta mucho más. Así que bueno, es un buen combo. Y vamos para allá. A ver que... Tenemos piezas... Veo por el mapa que hay... Tres más. Así que aquí tenemos que subir. De alguna forma... Ah, bueno, vamos a coger aquí lo que sea una monedita. ¡Perfecto! Y ahora sí. ¡Pim! ¡Yep! ¡Pim! ¡Uo, uo, uo, uo! ¡Yahuu! ¡Perfecto! Vamos por aquí. ¡Otra pieza de ataque más! Ya tenemos seis. Quedan cuatro. Y aquí... A ver por dónde tenemos que ir. Por aquí, imagino. A ver si le damos aquí que pasa nada. Vale, tenemos que ir al azul. Darle. No, no hay que darle. Hay que subir aquí y darle aquí. Y ahora podemos hacer así. ¡Perfecto! Otra más. Así. Ah, vale, hay que darle... No, pero si le damos otra no... No puede ser. No, no, no. A ver, aquí. Vale, hay que ir al principio. A ver, Mario. Ahí. Así. Aquí hay que darle. No puede ser. A ver. Le damos. Y ahora hay que ir aquí. Le damos. Perfecto. Aquí. No le podemos dar más. Ah, sí, sí le podemos dar más. Pero es que... ¿Y cómo subimos ahí? ¿Cómo podemos subir ahí? ¡Wow! A ver, a ver... ¿Cómo lo hacemos? Vamos. Vale, vamos a darle aquí. Igual no hace falta que la subamos hasta arriba. No, no hacía falta. Digo yo... No puede ser. Vale, otra pieza de ataque más. Has obtenido... Ya tenemos siete. Quedan tres. Eh, para la derecha. ¡Luigi! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Luigi! Mario, moneditas, moneditas, moneditas. No, vamos. Perfecto, perfecto. Hemos sacado bastantes. Y vamos por aquí. Vamos primero por aquí, que hay un bloquecito aquí. Oh, más monedas. Ahí, ahí. Perfecto. Por aquí... No hay... Hay una salida. Pero hay un bloque más ahí abajo. Así que vamos por él. Por aquí. Vale, vamos a tener que... Activar esto. ¡Martillazo! Vale, perfecto. Aquí. Y ahora aquí le tenemos que dar varias veces. ¡Para que nos impulse! ¡Wow, wow, wow, wow! Ah, no, pero nos va a impulsar el tercero. Hay que darle dos. Vale. Hay que darle dos veces. ¡Wow! Esto se baja del tirón. ¿Dónde nos ha mandado? Ah, es la de atrás, ¿no? ¡Míralo! Lo hemos destruido con la cabeza. Ya sabéis que nos la dejamos atrás porque no tenían las piedras grietas. Y me quedé con la duda de cómo íbamos a poder conseguirla. Pues bueno, ya lo hemos visto. Menudo impulso que nos ha pegado, ¿no? Tremendo. Eh, aquí hay un bloque. Venga, moneditas. Ah. Vale, salto, salto, salto. Ahí, excelente. ¡Buena! Menudo impulso. No me lo esperaba para nada, ¿eh? Que se fuera a conseguir así. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Uy! Han caído con estilo y todo. Vale, y aquí hay que darle dos veces, no tres, como le hemos dado. Vale. ¡Bien! ¡Martillazo! Subimos. Y le damos dos. Uno. Y dos. Así, ¿vale? ¿Vale? Perfecto. ¡Mueve! Nos queda una. Vale, y ahora aquí... ¡Ey! ¿Qué pasa? Parece que habéis hallado todas las piezas de ataque de esta zona. Puede que más adelante encontréis la última. Pues sí. Así que hay que ir ahora sí. Por el lado de la... De ahí arriba, la salida. Vale, hacemos así. Uno, dos... Y por ahí. Perfecto. Vale, vamos por allá. Ahora sí tenemos que ir por aquí arriba, porque aquí está la salida. Así que... ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Cáspita! ¿Qué ocurre? ¡Oh, un puñado de monstruos! Nos viene bien, ¿no? Para sacar experiencia. Parece peligroso. ¡Ey! Estamos aquí. ¡Anda, turistas! ¿Os puedo ayudar en algo? ¿Estáis buscando al señor Quebradiego? El querido señor Gruñón, ¿no? Hace poco vino por aquí. Pero hay monstruos más adelante y me temo que no puedo dejaros pasar. Si lo hiciera, pesaría mi conciencia. ¿Qué dices? Pero es que si tenemos martillos. ¡Ja! Pero si estos dos se comen a los monstruos con patatas. Bueno, no literalmente. ¿Verdad? ¡Ah! ¡Yahú! ¡Yeah! ¡Menudo salto! ¡Sí, sí! Ahí, con los martillos. E incluso, ¿sabéis cómo utilizar los martillos? ¿A que se le cae? ¡Lo sabía que se le iba a caer! ¡Lo sabía! Es que en casi todas las animaciones Luigi no acaba bien, ¿eh? Pero es genial. Esos puntos graciosos. Lo siento, tíos. No os puedo dejar pasar. ¡Ja, ja, ja! Pues pegarle con los martillos. ¡Mario! ¡Luigi! Viene Toad. ¡Gracias por sacarme de ese embrollo! ¡Anda! Parece que nos hemos reunido unos cuantos. Mira, este tipo de aquí no nos deja pasar. A ver si puedes hacer algo. Ya entiendo. En tal caso... Tenéis que encontrar más piezas de ataque de esas. ¿Por qué no vais a buscarlas? No es mala idea. Bueno, pero ese tipo no nos deja pasar. De hecho, he encontrado otra más. ¡Eh! La última. Siempre supe que valía para algo. No soy un Toad cualquiera. ¡Qué buena Toad! Pues ya tenemos las 10 con esa. Esperad. Recuerdo que el guía me dijo otra cosa. Hay 10 piezas de ataque en cada zona. Encuéntralas todas para aprender un nuevo ataque. Y a ese ataque lo llamo... ¡Ataque Tandem! ¡Yahú! Quizá el empleado os deje pasar si aprendéis un movimiento nuevo. ¡Vaya que sí! Un ataque Tandem es lo más. Si aprendéis uno os dejo pasar encantado, ¿vale? Ya tenemos 9 piezas de ataque. No, tenemos 10 que nos dé esa. ¿Ya has encontrado 9? ¡Genial! Aquí tienes la mía. ¡Perfecto! Y con esa tenemos la décima. Ya tienes todas las piezas de ataque de esta zona. Ahora dispones de un nuevo ataque Tandem. ¡Muy bien! ¡Corazón rojo! Corazón no, caparazón rojo. ¡Perfecto! Utiliza A y B para que Mario y Luigi patén el caparazón. ¡Excelente! Ah, creo que le podemos dar... ¿Había demo? A ver, ¿y? Sí, bueno. Y te enseñan cómo usarlo. Anda, qué guapo está esto, ¿no? Mira. ¡Ah! ¡Pimba! ¡B! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Wuhuu! ¡Cómo mola! No sé si le tengo que estar... Le estoy dando yo en cuestión, pero no sé si la demo le está dando la máquina. A ver, no le voy a golpear. Sí, vale. No tenía que hacer nada, se estaba haciendo solo. Pero vale, vale, es suficiente, es suficiente. ¡Perfecto! Pues, vamos a probarlo contra los bichos. ¡Yuhuu! Ahora podéis utilizar el ataque Tandem. Me gustaría ver ese ataque en acción. Sí, buena idea. Abre el menú Start. A ver qué nos quiere decir. Voy a explicarte cómo repasar el ataque Tandem, que acabas de aprender. Repasar ataques es igual que repasar las piezas de ataque. Primero elige la guía. Bien, ahora elige la pestaña de ataques. Ahí lo tienes, es el ataque Tandem que acabas de completar. Sí, de hecho lo acabo de ver. Y hemos visto la demo también. Elige un ataque Tandem y pucha ahí para ver una demostración. Cuando estés viendo una demostración, puedes pulsar Start para un íter y practicar. Te recomiendo que practiques antes de utilizar un ataque Tandem en combate. Ah, ente... Cuando hayas terminado de ver la demostración y hayas practicado lo suficiente, cerra el mundo. O sea que creo que podemos nosotros... Si pulsamos aquí Start, así mira, te pone Practicar. Y ahora sí que lo manejamos nosotros. Así que vamos a ver qué tal va. ¡Ue! ¡Luigi! ¿Te apetece jugar fútbol? ¡Sí! ¡Vamos allá! ¡Perfecto! Ahora sí que somos nosotros, ¿eh? Ahora ya no es la máquina. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¡Oliver! ¡Vamos! ¡Ya se ha... ¡Uuuh! ¡No! 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 ¿Cómo fue eso? Casi, casi. Otra. Tiene que salir esto. ¡Va Mario, va! Ha ido lentísimo, ¿eh? Pero está guapísimo. Vamos a ver. ¡Pimba! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¡Qué puntería, señores! ¡Ja, ja! ¡Piu! ¡Gual hemos mandado al otro mundo! ¡Ja, ja! Ahora sí, perfecto. Ya es suficiente. Sí. Cancelar. ¡Tuturu! ¡Tututu! ¡Que no, que no! Pero cancelar, cancelar. ¡Ya le he dado a cancelar! ¡Está genial! Nadie nos podrá detener con este nuevo ataque tándem. Si veis más piezas de ataque por ahí, recogedlas. Ok. O sea, cada 10 piezas aprenderemos un nuevo ataque. ¡Hola! ¿Pero por qué corréis? ¡Justo a tiempo! Es la oportunidad perfecta para probar el ataque tándem. Vamos allá. Vamos a probar el ataque tándem que acabáis de aprender justo ahora. ¿Quieres que explique cómo ejecutar un ataque tándem? No, no es necesario. Vale, sin problemas. Así se hace. Si no tenéis suficientes puntos tan, no podréis utilizar los ataques tándem. Utilizad los calabes para recuperar puntos tan. Si lo necesitáis, podéis consultar la guía de ataques en el menú. Resulta muy útil, ¿sabéis? Sobre todo para practicar los ataques tándem. Utilizadla cuando queráis practicar. Ok. Vale, pues vamos a hacer... ¡Ataque tándem! Caparazón rojo 3D. Aquí. Sí. Vamos allá. ¡Ey, Luigi! ¡Fútbol! Vamos allá. ¡Pim! ¡Pim! ¡Pimba! 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 Vale, le estamos hinchando, ¿eh? ¡Pimba! 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 ¡Madre de dónde le hemos mandado al pobre bicho, eh! Has completado el desafío de ataque tándem 1. Perfecto, perfecto. ¡Dadle caña! Tenemos que recuperar la almohada de Yayosueño de manos de aquel tipejo. Ok, así que tiene la almohada de... ¡Eh, mart... ¡Oh, no me ha dado tiempo de sacar el martillazo para hacerle daño! ¡Oh, un pincho! Vale. ¡Toma! Contraataque, que te has llevado. ¡Uh, este no! Tenemos 13 de daño. Bueno, vamos a hacer un ataque tándem. Sí. Caparazón rojo. Y vamos a darle al de los pinchos. ¡Venga, Luigi! ¡Ya sabes! ¡Va, hermano! ¡Pimba! ¡Oh! A uno ya le hemos explotado. ¡Uh, oh! ¡Ja, ja! ¡Gol! Hemos metido un golazo. Has completado el desafío sin daño 6. 107 puntos de desafío. Tenemos ya, bueno, de logros. Lo cual está muy bien. Y 163 monedas. Vale. Más bichos por aquí. Nos viene bien matarlos. ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Ahí! Por la experiencia, más que nada. Para no quedarnos atrás en nivel. Vale, ¿por dónde vas? ¿A empezar? Aquí. Vale, perfecto. Y este hay que saltarle. No. ¡Vale! Vamos a hacerle martillazo. ¡Uuuh! ¡Pimba! Muy bien. Vale, Luigi. Martillazo. ¡Uuuh! ¡Pimba! 11 daño. Vale, así también se mueren. Así no tenemos que gastar ataques tan... ¡Nivel 7, Mario! ¡Perfecto! ¡Wuhuu! Más 2 el daño. Vale, ya tenemos 40. Vamos a aumentarle el ataque, sí. 1 o 2. Pues 2. 42. ¡Perfecto! Daño... El Mario va a meter una burrada de... De daño. La verdad. ¡Ey! Más. ¡Toma! Pues no lo hemos dado, ¿eh? En verdad con el martillo, así que... No hay daño inicial. Vamos a hacerle otro ataque de estos... ¡Tan! ¡Que molan un puñado! ¡Ja, ja! ¡Pimba! ¡Va, Luigi! ¡Wuuh! ¡Yuhuu! ¡Pimba! ¡Pimba! ¡Ya nos hemos cargado a uno! ¡Otro menos! ¡Pimba! 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 ¡Ju-ju! ¡Qué golazo! ¡Muy bien! ¡Lui está a punto de subir de nivel también! Vale, le hemos saltado encima, que también cuenta. ¡Ah, no! ¡Nos hacemos daño! ¡Ah, no, no, no! Menos mal que hemos saltado en ese bicho. ¡Ah! No me da cuenta que tenemos que hacerle el contraataque. ¡Quince! ¡Y quince! Bueno, con el salto es mucho más rápido y en verdad explotamos también. ¡Pimba! ¡Perfecto! Creo que Luigi sube de nivel ahora. ¡Muy bien! A ver las estadísticas. ¡Nivel siete! ¡Cincuenta y dos de vida que llevamos ya! ¡Madre mía! Vamos a decirle defensita, ¿sí? ¡Oh! ¡Dos, tres o cuatro! ¡Tres! ¡Veintinueve! ¡No está mal, no está mal! Aquí usamos el martillo para romper lo que son las rocas. ¡Otro bicho! ¡Toma martillazo! Vale, voy a saltarles. Que en verdad saltándoles les explotamos también. Y es más rápido. ¿Qué dices? ¡Es que pegamos una burrada! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué haces, qué haces? ¡Oh! ¡Uy! Vale, vamos a saltar. Muy bien. Saltando ya no los cargamos, en verdad. ¡Excelente! ¡Tuturututín! Muy bien. No nos dejamos nada, ¿no? No, no veo por el mapa... Que no nos dejemos ninguna pieza. ¡Ey, Toad! ¿Qué pasa? Este parque sería un remanso de paz. Si no fuera por los monstruos. Aunque no está mal, para variar. Es un buen método para tener a la gente alerta. Un bloquecito. Vale, vamos a destruir. Esto... ¡Ey! ¿Qué pasa aquí? ¡Dejadme pasar! ¿Qué pasa? Un árbol caído bloquea la carretera. Pero no temáis, los empleados del parque ya están trabajando para retirarlo. ¡Venga, chicos! ¡Todos a la vez! Y aquí porque hay una X. Se puede saber. A ver si puedo... No, no se puede hacer nada. Bueno. Otra monedita. Y vamos a ir para abajo. ¡Oh, está cerrado! Bueno. Pues para arriba, ¿no? A la derecha se bloquea por un árbol. Lo que sí me estoy dando cuenta es que Mario solo tiene 13 puntos de vida. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Míralo! ¿Dónde se ha subido? ¿Pero qué haces ahí que te vas a romper la cabeza? ¡Ja, ja! Me habéis alcanzado. Y yo que pensaba que no lo lograríais. ¿Pero qué haces? Baja de ahí, anda. Pues sí que estáis desesperados por haceros con esta almohada, ¿eh? ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Pues o me pilláis o nada. ¡Ja, ja, 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 ja! Vale, se acabaron los jueguecitos. Tengo que volver al curro. Voy a... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Rayos! ¡Con que me contonee un poco! ¡Ah! ¡Uf! ¿En serio? Si nos hubiera dado la almohada desde el principio, no puedo saber... ¡Ah! Bueno, de nada sirve llorar sobre polvo de estrella derramado. Mario, Luigi, vamos a ver si podemos echarle una mano. Si no lo logramos, nunca conseguiremos la almohada de Yayo Sueño. Ok, la necesitamos para buscar, más bien para saber información de Peach. Así que, ¿no podéis alcanzar la parte de arriba de la fuente? Mi espalda. Vamos a dar una vuelta, quizá encontremos la manera de ayudarlo. Ok. Y pegando un martillazo... Eh, ¿aquí qué pasa? ¡Ah! ¡Uf! No podemos pegar un martillazo... No. Pues a ver qué podemos hacer para ayudarle. Eh, aquí hay una cosa extraña. ¡Luige! ¡Ah, vale! ¿Sólo puede golpearle a Luigi? Pues hay moneditas. Muy bien. Aquí no podemos subir de ninguna manera, ¿o qué? No. Pues vamos a ir por aquí. Mmm... 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 ¡Ey! Aquí si golpeamos... ¡Pimba! ¡Uy! Pues lo hemos abierto. Ok. Pues a ver si vemos algo por aquí que nos puede ayudar a... A sacarle de ahí, ¿no? Ah, no, pero esta era la zona de antes. Una cosa extraña que he visto es que había una especie de X, de cruz, más bien, igual que la que habíamos visto anterior. Igual tenemos... Mira, ¿ves? Estas X tienen que servir para algo. ¿Para qué sirven estas X del suelo? Es que algo se tiene que poder hacer aquí. Casi seguro. Y a ver cómo le podemos ayudar. Eh, aquí. Y yo... La primera vez que entramos en un tubo... ¡Wow! A ver qué ocurre aquí. Estamos justo debajo del parque. Lo que significa... Hay monstruos por ahí. Que el agua de la fuente debe de proceder de aquí. Eh, pues mira. Hemos venido al sitio indicado. Había que ir por aquí. ¿Esto qué brilla que es? Vale. Pegándole martillazos. No arreglamos nada. Oh, un bicho nuevo. No, no, no. ¡Oh, oh, 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 oh! Nos ha empezado a hacer daño a él. ¿O cómo? Nos ha dado con todo el pincho, eh. Oh, ¿qué vas a hacer? ¡No, no, no! ¡No! Toma, contraataque. ¿Qué te has llevado, bispón? Vale, vamos a hacerle... Ahora sí que podemos saltarle porque está boca abajo. Y no tiene el pincho. Así que vamos a explotarle. Perfecto. Vale, hay que hacer... ¡No, contraataque! ¡Uh! Lo hemos despertado. Bueno, por lo menos no nos ha hecho daño, ¿no? Ahora le saltamos aquí, doble salto. Y deberíamos... Ahí está, acabar con él. Has completado el desafío sin daño. Siguiente. Más puntitos. ¡Tu, tu, 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 tu! Muy bien. A ver por aquí. Vale, un bloque doble. Luigi, Mario. Ah, pues salto con los dos a la vez y punto. Perfecto. Vale. Ok, a ver qué hay por aquí. Más bichos. ¡Buah! Buen despertar que te vamos a dar. ¡Oh! Hay dos de pinchos. Vale. Perfecto. A ver tú qué vas a hacernos. Arriba, ¿no? Muy bien. Y vamos a saltar a... Modorron. ¿Para qué no ataque? ¿Por qué? Ok. Y ahora martillazo. Porque nos hacemos daño si le saltamos. ¡Pimba! Vale, ya solo nos queda uno. ¡Muy bien! Un martillazo para ti. ¡Oh! ¡20! Si es que le explotamos, ¿eh? Con Mario les explotamos. Otro por aquí. ¡Oh! ¡Oh! Luigi ha empezado haciéndoles daño. ¡Tutututututu! ¡Saltar! ¡Una fuera! Ya tenemos doble cura. ¡Uy! Casi. Es el tercero, ¿no? ¡Uuuh! ¡Pimba! Contraataque. Vale, pues termínate lo de cargar. Muy bien. Y vamos a hacer un Geal. Ahí, a curarnos. Un poquito. De hecho voy a usar los dos. Ahí, que Mario estaba debilitado. Y así hemos puesto a Luigi con 52 de vida. Que la verdad que tiene muchísima vida. ¡Tututututututu! Vale. ¡Oh! ¡Otro, otro de estos! No le hemos hecho daño inicial, pero bueno. ¡Oh! ¡Oh! Ya está. O vuelves. Vale. Has completado el desafío. Esquiva 10 veces. Vale. Vamos a saltarle a la avispa. ¡Pimba! ¡Oh! No la hemos matado, ¿eh? Es fuerte. Ahora no podemos saltarla porque tiene el pincho, ¿no? Así que le vamos a dar un buen martillo. ¡Cazo! Y nos la cargamos. ¡Ah! No he visto otra vez lo del martillo. Me esperaba otra vez el salto. Vale. Martillazo. ¡30 de criticazo que le acabamos de meter, tío! ¡Madre de Dios el daño que lleva Mario, eh! ¡Guantes ataque! Ponía ahí. ¡Perfecto! A ver si no lo podemos equipar. Los guantes. A ver cuánto nos dan. A ver. ¡Menú! Equipo. Los guantes. A Mario. Y... Vamos a ver aquí. Esto nos da un... Tu ataque aumenta en un 20%. Los guantes perfectos nos bajan 8. ¡Mmm! Experto no sube nada. Normalucho no. Pues nada. Y a ver a Luigi. Pantalón normalucho. El pantalón experto nos baja en 8. Nos baja en 18. Pues nada. No tenemos mejor ropa. Tendremos que comprar cuando lleguemos al castillo. Pero bueno. Vamos a ver si hay algún... ¡Eh! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Mario! ¡Luigi! ¡Perfecto! ¡Y eh! Vale. ¿El agua lo podemos cruzar? No. No podemos saltar el agua. Esto fuera. Otro enemigo aquí. 6 de daño. Perfecto. Vale. Vamos a saltarles. Muy bien. ¡Eh! Se ha despertado. No lo hemos hecho contraataque. Pero bueno. Por lo menos lo hemos esquivado. A ver ahora. Pues bueno. También los hemos esquivado. ¡Saltar! ¡Va! ¡Luigi! 10. Y 14 de crítico. Muy bien. Y a este ahora deberíamos de dejarlo fuera. ¡22 de criticazo! De un salto normal. La verdad es que mete muchísimo. Vale. Ya estamos casi a punto de subir de nivel. Con Mario otra vez. Por aquí no veo nada. Así que vamos por aquí. Una pedazo de grieta. ¡Toma martillazo! Vale. Y ahora ahí está. ¡Ey! ¡Anda! ¡Cómo mola esto! ¡Eh! Vale. Ahora. Por aquí, ¿no? Pantalón normalucho. ¿Y ahora qué? Solo era para coger un objeto ahí. Ah no. Por aquí también podemos ir. ¡Ah! Mira. Va a ser aquí. A ver qué tenemos que hacer. Esta bomba de aquí debe de impulsar el agua hasta arriba. Y luego hace que salgas por la fuente. Ok. Quizá podríamos incrementar la fuerza de la bomba y subir así la presión del agua. ¿Qué os parece? Si aumentamos la presión del agua, puede que logramos desatascar al señor Quebradiego. Ok. Alinea tres círculos para incrementar la potencia. Oh, muy bien. Hay que darle con el martillo, ¿no? A ver. ¿Pero tengo que darle a la vez o...? Ah, vale. Hemos fallado. ¿Dónde le hemos dado? ¿Le hemos dado el lateral de la máquina? A ver, aquí. Vale. Ya tenemos uno. Dos. Y tres círculos. ¡Presión al máximo! Bueno, va a salir disparado el señor Quebradiego, ¿no? Veamos a ver. Si lo conseguimos desatascar. Mira, ya va subiendo el agua por ahí. Tú, tú, tú. A ver a dónde lo mandamos. ¡Mueh! ¡Eh, qué fresquito en el culito! ¡Jejeje! ¿Eh? ¡Mi trasero! ¡Uuuh! ¡Qué narices me está empujando! ¡Sacadme de aquí! Le está dando gustillo, ¿no? Bueno, pero si le va a explotar la máquina. ¡Bimba! ¿Dónde le hemos mandado? ¡Lleva! Bueno. ¡Bimba! ¡Caseta del guardaparques! ¡Vendo flores! ¡Flores muy buenas! ¡Hidrapan... ¡Hidratando! ¡Hola! ¡Cómo mola la máquina! ¡Oh! ¡Pum! ¡Fuera de servicio! ¡Error! ¡Error! ¡Se ha cabreado! Bueno, no lo hemos cargado. Ahora sí que va a gastarse agua, ¿no? Y el quebradiego cae por ahí. Bueno, vais a tener que arreglarlo. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La fuente de Avisomunus! ¡Era el símbolo del parque! ¡Me temo que ha explotado! ¡Buah! ¿Por qué? ¡Pero mira el lado bueno! ¡Al menos estás de una pieza! ¡Todo mi trabajo a la porra! ¡Buah! Pues sí que se ha recuperado pronto. Es que ya tenía preparada una nueva máquina para regar. Y tenía pensado deshacerme de la fuente de todas formas. ¡Eso solo lo dices para quedar bien! Bien por ti. ¿Nos das la almohada o qué? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Para qué la queréis? No es una almohada convencional. Es Yayosueño, uno de los sabios de las almohadas. ¡No me digas! ¿Yayosueño? ¿Y ese quién es? ¡Ja, ja, ja! Nada, olvidadlo, olvídalo. Os dejaré utilizar la almohada en la caseta del guardaparques. Tomad esto por salcarme del atolladero. ¡Oh! Nos ha dado otro querido ataque. Diez piezas de golpe. Ya tienes todas las piezas de ataque de esta zona. Has desbloqueado un nuevo ataque tándem. ¡Mmm! Muy bien. A ver qué es esta vez. ¡Caparazón verde! ¡Excelente! Pues será igual que el rojo, pero verde. Muy bien. Y ahora tenemos que ir a la caseta del tipo ese que parecía cabreado, ¿eh? Por haberle golpeado con toda la caseta en la cabeza. ¡Gracias! No hay que darlas. Ahora veamos qué hacemos con la almohada. ¡Wop! 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 La caseta del guardaparques está por aquí. En ella podréis utilizar la almohada. Pues... Creo que todo va a salir a pedir de boca, chicos. Yo no lo creo tanto. Algo pasará ahí. Así que, bueno, chicos. Vamos a dejar este vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y, bueno, yo como siempre, Chequio, me despido. Un fuerte abrazo para todos. Y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo!